qué tal amigos de burn the woods estamos en una nueva sesión mikhail prueba esta el paco este mira una cerveza ahora bastante oscura oscura quiere decir este este nivel entre una stout y una porter este típicamente no pero bueno más importante primero es observar cómo es este completamente oscura si vemos este el fondo del vaso vemos que es translúcida eso entonces este si es este no no es no es este no tiene turbidez eso sí y la espuma primero es burbujas muy chiquitas cremosa y el color café entonces típicamente entre una puede ser de este hasta desde nut brown porter y stout entonces aquí en ataque realmente aromas a caramelo a toffee este a chocolate hay especies también y es bastante complejo eso es lo rico de esa cereza ahora lo probamos obviamente aquí notas tostadas muy características y fuertes un amargor y tostado en la boca que se queda mucho tiempo es muy agradable una unas notas car a caramelada y de chocolate también pero más que más que yo creo que hasta de cacao más como más rústico y esas notas este ligeras de especial especies quizás un poquito canela o cardamomo claramente y fabulosas entonces este pues una cerveza bastante bien hecha este paco que nos que nos dices es soberbia de capital pecado este capital pecado si no nos gusta bastante es hacer de sería y tenemos este aquí una imperial stout efectivamente olvide también este precisar que el digamos el cuerpo la de la cerveza y por su grado de alcohol este un poquito pesado pero que es su característico de este estilo entonces felicidades salud de nuevo